¿Qué tal? Buenos días. El Fiscal General de la República ha citado al expresidente Mauricio Funes para hablar de la tregua. De eso y más hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir esta mañana a nuestros invitados. Nos acompaña el alcalde de Ilopango, el señor Salvador Ruano. También nos acompaña Douglas Moreno, exviceministro de Seguridad y exdirector de Centros Penales y ahora asesor también de la Alcaldía de Ilopango. Bienvenidos a República, caballeros. Buenos días, Carlos. Buenos días, Douglas. Un gusto compartir contigo y un saludo a la teleudiencia. Ok. Antes de iniciar, comencemos con esto. Queríamos saber cómo era este proceso y conocer a los protagonistas y por eso vinimos acá. Y lo que hemos visto nos sigue llenando de esperanza. Creemos que existe en San Salvador la verdadera disposición, la verdadera voluntad de poner fin a la violencia que ha traído tanto dolor a la gente de este país por muchos años. Bueno, el 16 de julio del año 2012, el entonces secretario general de la Organización de los Estados Americanos participó en una entrega de 77 armas de fuego de pandilleros realizada en la Plaza Barrios, actividad que supuestamente hacían de buena fe y como prueba de que tenía interés de continuar con un proceso de reinserción. Todo fue parte de un pacto al que se le conoció posteriormente como la tregua entre pandillas, proceso en el que el gobierno se presentó solo como mediador. Sin embargo, casi cuatro años después, se han revelado más detalles de la tregua en la que dicen los testigos que han llegado a los tribunales. El gobierno pactó beneficios directos con los pandilleros a cambio de que bajaran el número de homicidios. Los voceros públicos de esto, Raúl Mijango y Monseñor Fabio Colíndres, la Fiscalía General de la República, también investiga al actual ministro de Defensa de Seguridad o al ex ministro de Defensa, debo decir, actual ministro de Defensa, debo decir, David Muguilla Payés y al expresidente de la República, Mauricio Funes. Precisamente para hablar de esto, quisiera comenzar con usted, señor Douglas Moreno. Durante su estadía en centros penales, exactamente qué estaba pasando, qué sucedió, de qué se enteró. Bueno, en primer lugar, buenos días. Buenos días. Bueno, creo que el país desde hace algún tiempo vive una serie de situaciones en las cuales hay que ser muy sobrio a raíz de todo lo que nos está pasando y de las acciones que se toman. Yo fui director general de centros penales hasta el 7 de febrero del 2012 y hasta ese momento no había pasado nada que no fuera dentro del correr normal de la dirección del sistema carcelario. Realmente yo me doy cuenta que he sido nombrado viceministro para ser alejado del sistema carcelario porque no hubiera estado de acuerdo con algunas cosas que pudiesen haberse dado. En este sentido, si tú recuerdas, el periódico digital es el que menciona que a partir del 8 de marzo, jueves 8 de marzo, algo ha pasado con el traslado de privados de libertad. Por lo tanto, esto que es un nombre mediático conocido como la tregua, comienza a darse desde esa época en la cual se parte de supuestos, de hipótesis, sobrecentrar la bajada de homicidios y de delitos en el tema entre pandillas, lo que nos va a alejar un poco o mucho sobre el tema de narcotráfico, trata de personas o venta de armas, porque la tesis principal es que los homicidios o la gran mayoría de delitos está centrada en la lucha entre pandillas y eso va a ser algo muy importante a subrayarlo. La tesis que se mantiene sobre el hecho de que se puede bajar los delitos a raíz de centrar que las pandillas se aminoren en su violencia. Ahora, alcalde Ruano, hace dos días leí en un artículo yo de Foreign Policy, que es una revista académica en los Estados Unidos dedicada a la política internacional, en la que precisamente se detallaba que las pandillas en El Salvador se estaban tornando, se habían hecho más violentas porque lanzaban mensajes emblemáticos, pero esos mensajes respondían al hecho de que estaban buscando asegurarse en ser los propios aplicadores, digamos, de la fuerza bruta de carteles del crimen organizado. Bueno, definitivamente nuestro país está desde hace un buen tiempo ya padeciendo un derrame de sangre terrible en la cual no hemos podido ser capaces como Estado y como Estado todos los organismos los cuales lo componemos de poder crear y poder compartir una política de seguridad que nos pueda dar la tranquilidad y el desarrollo de todos nosotros. Este es parte que te digo yo de las consecuencias que debemos de seguir y de sufrir porque no hemos sido coherentes. El presidente anterior pues montó en su afán por disminuir la violencia hecho como lo que tú mencionas al hacer algún tipo de pacto posiblemente que a mí no me no me consta de manera directa ante esa situación te digo los desaciertos que hemos tenido que pagar como país con nuestro pueblo que le ha dado la posibilidad a este segundo gobierno del FMLN es caro porque los que están muriendo son salvadoreños son seres humanos que tienen la sangre roja igual que todos nosotros y es bien tremendo porque no puedes tú echarlos y para dónde los vas a echar pues si los salvadoreños debemos de vivir en nuestro país y aquel que se equivoque tiene que pagar con todo el peso de la ley pero aquellas personas que buscamos la posibilidad como salir adelante el estado está obligado a garantizarnos esto y es algo que lamentablemente enero cierra con una cifra increíble de homicidios solamente en la mente de algunos funcionarios de este gobierno dicen que vamos por un buen camino y ese buen camino no se ve por ningún lado es una situación que la improvisación de las autoridades de seguridad está pasando a la factura de los salvadoreños antes de ir nuevamente con usted don Douglas quisiera que viéramos en pantalla en un reporte de la prensa gráfica que publicó algo de lo último que se está empezando a conocer sobre esta tregua y dice los señales o los testigos señalan que Raúl Miján como el señor Fabio Colóindres fueron los negociadores del proceso y ofrecieron a sabiendas del ministro de justicia y seguridad David Munguía Payés y el presidente de la república Mauricio Funes beneficios a cambio de reducir el número de asesinatos que sobrepasaba en ese periodo el promedio de 13 por día la primera medida que efectuaron como parte de los beneficios fue trasladar a los cabecillas de las pandillas del penal de máxima seguridad hacia penales comunes además instalaron la electricidad en cada una de las cárceles para que los reos pudieran tener acceso a celulares entre otros aparatos electrónicos de hecho los testigos establecen en una declaración que los negociadores del proceso que llamaron pacificación entregaron 300 teléfonos celulares a cada uno de los centros penitenciarios según los testigos criteriados en algunos casos los reos ya contaban con celulares que mantenían enterrados en las celdas pero que no podían utilizar por falta de energía eléctrica pero la situación cambió luego de la tregua señor Moreno usted dice que esto sucedió después de que usted fuese retirado del cargo de director de centros penales pero escuchó se enteró de algo de esto que se estaba fraguando no las decisiones que se toman en esa semana del 8 de marzo yo soy alejado de todo ese tipo de conversaciones es a raíz de lo que está en el periódico digital que me doy cuenta que es lo que va pasando y comienzo a consultar de que podemos estar ante una situación muy difícil porque lo que se ha denominado un cese de violencia entre las pandillas solo puede durar un tiempo el haber la falta de discusión sobre la construcción de un edificio teórico que permita qué va a pasar después de un mes dos meses tres meses porque no se puede vivir en tregua todo el tiempo qué va a pasar era una de las cosas que no se tenía resuelta por parte de las personas involucradas en la tesis esta y en los supuestos que se establecían pero sobre todo esto que se menciona sobre celulares y todo lo que se daba el organismo de inteligencia del Estado lo tenía en perfecto conocimiento eso siempre estuvo en conocimiento del Estado es decir si se iban a mover estos cabecillas de los centros de máxima seguridad no creo que esos movimientos se dieran de un día para otro o tal vez el movimiento sí pero la decisión no algún tipo de papeleo se tiene que hacer algún tipo de acomodación en las cárceles a donde iban a ser trasladados se tenía que hacer y de esto no tenía conocimiento se requiere que para que esos traslados hayan sido válidos que sean los consejos criminológicos los que hayan recomendado dicha medida pero si no más me equivoco esa decisión se toma en la semana entre el 6 y 9 de marzo y los consejos y los consejos criminológicos deben tener comunicación con la dirección de centros penales los consejos criminológicos son parte de la dirección de centros penales y son los que proponen el hecho de que alguien sea trasladado de un penal a otro en este caso yo creo que la decisión se toma entre el 5 y 6 de marzo esa decisión a raíz de las elecciones que teníamos el domingo 11 de marzo es decir los mismos consejos criminológicos que están siempre dentro de su dirección no le reportaron a usted como director es que ya no era director acuérdate que yo fui juramentado 7 de febrero del 2012 como viceministro de justicia en ese momento ya no soy director general de centros penales ahora ya como viceministro de seguridad también lo mantuvieron bajo la en la oscuridad totalmente apartado de todo este proceso fue que hasta por julio o agosto que comenzamos a hablar sobre que iba a ser insostenible la hipótesis de que la pandilla podría sostenerse en el aire con el proceso de trabajo y no se construía un proceso de una estructura que que pudiera sostener el comunión a cambiar de giro la economía en la que se movían las pandillas ahora volviendo a ver hacia esos años a pesar de que una una reducción de homicidios y eso definitivamente no es algo que uno deba despreciar para nada pero da la impresión que eso vino a un costo un costo que aparentemente sería muy alto alcalde Ron bueno mira Carlos se dan muchos acontecimientos en la oscuridad en que se da esta famosa tregua yo fui uno de los que en su momento cuando fui invitado en aquel momento por el señor ministro de seguridad Munguia Payet a una reunión al ministerio para poder platicar sobre planes de reinserción ahí se planteó una segunda recogida de armas por decirlo así y yo fui de la participación que nosotros los alcaldes no teníamos ningún marco legal como para participar en esa situación y que yo me abstenía de poder pensar en que en Ilopango se hiciera esa acción yo insistí y quizás fui el primero que lo puse bajo la lupa pública en decir de que hubieron fondos patis para poder llevar adelante algunos planes en lo que a los pandilleros se refiere yo creía de que no era posible sostener como Douglas lo expone en en la oscuridad una situación que tú lo has planteado que de alguna manera no es despreciable el que bajen los homicidios en el país entonces no se podía mantener esto y no se hacía de manera clara ya se tenía introducido la ley de la proscripción de pandillas que solo el hecho de pertenecer ya era un problema bien serio y yo plantee en aquel momento Douglas era viceministro y le plantee que era necesario que eso se construyera bajo un marco de la legalidad que el FMLN teniendo la posibilidad de tener el ejecutivo tener la correlación en la asamblea legislativa hiciera todo en la transparencia como debería de ser para poder crear un programa un plan que te digo yo una política de seguridad integral entonces yo vi que fue positivo el que pudiera pensarse en que ya no iban a haber violencia te doy un ejemplo en las comunidades de las más violentas del municipio de Ilofango Las Cañas San Bartolo la novena etapa entonces el poder llevar un poquito de tranquilidad a la familia salvadoreña a la familia Ilofango o sea nos estaba de alguna manera dar la sensación de que iba funcionando la cosa pero que no se estaba tejiendo sobre un marco de legalidad sino que solo se estaba haciendo escondida y se negó de los programas patis para estos pandilleros la presidenta de él en aquel momento lo negó yo le dije que yo no tenía por qué mentir que era la realidad y que si yo había expuesto esta situación de manera clara es porque yo esperaba que pudiéramos crear algo que no tuviéramos que andarnos escondiendo de nada y que pudiera tener en el tiempo la sostenibilidad que le diera a los salvadoreños la tranquilidad pero no se pudo y pues ya llegaba a una situación en la cual con diferentes remedios caseros este gobierno del FMLG ha querido inventar inventos fallidos porque cada día más los salvadoreños nos llenamos de más y más violencia y que en luta al salvadorentero ok con esa idea nos quedamos en este momento pausa más adelante también en república vamos a hablar de estos señores que patrullaban las calles y que algunos creen serían la solución a la actual crisis delincuencial ya volvemos la magia de ventrales el estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona gracias por continuar con república antes de iniciar esta parte de la entrevista quiero que escuchemos lo que dijo el fiscal general de la república el señor Douglas Meléndez estoy diciendo que vamos a hacer investigaciones serias que nos vamos a tomar el tiempo suficiente para ahondar en el caso ya que nos hemos encontrado digo indagaciones separadas y aisladas que no nos llevan a conclusiones concretas bueno quisiera comenzar con usted don Douglas una de las personas a las que se ha llamado hoy a las 2 de la tarde precisamente para ser entrevistado por el fiscal general es el expresidente Mauricio Funes usted fue parte de su gabinete usted se reunió con el presidente Funes para discutir algún tipo de detalles sobre esta tregua bueno yo creo que de todo el gabinete de seguridad de ese momento es el último que falta en ir a declarar a la fiscalía porque todos fuimos ya a declarar a la fiscalía yo me reuní más que todo con el ministro a raíz de decirle que las hipótesis que estábamos estableciendo eran muy poco comprobables que realmente fuéramos obtener algún tipo de resultados y como te digo al principio el hecho de carecer de un sostenimiento posterior a lo que iba a durar la tregua era inviable no había esa construcción me reuní con el presidente y le manifestaba que la situación histriónica del ministro nos complicaba y él estuvo totalmente de acuerdo de hecho que lo llamó que era pues el ministro era bastante crónico verdad a raíz de los intereses electorales que había en el juego hablando del general Munguía Paguiés don Salvador entonces usted coincide también con lo que han empezado a informar testigos criteriados lo que han dicho digamos las personas que han estado entrevistadas de que esta negociación una vez más se inició al más alto nivel es decir desde casa presidencial bueno si esta situación de alguna manera era un secreto a voces que se conocía y desafortunadamente no ser funcionarios responsables es el que nos tiene a todos en esta grave crisis tanto de que se andan investigando cosas tan tan obvias que han pasado en el país que han pasado de alguna manera en centros penales y lo mejor que hubiera hecho el gobierno o los funcionarios de su momento de alguna manera poder asumir las acciones que se tomaron y que de alguna manera reflejó en su momento que podían ser la respuesta para poder llevar la tranquilidad a los salvadoreños entonces yo insisto Carlos que no podés querer llevar la tranquilidad a los salvadoreños solo con violencia aquí vamos a tener más violencia entonces tenemos que dejar las salidas necesarias para que las personas puedan de alguna manera reinsertarse reincorporarse a la vida productiva de la sociedad en nuestro sistema penitenciario uno de sus principales objetivos además de poder pagar la culpa de cualquier acción o ilícito es de alguna manera reinsertar a la vida productiva a cualquier ser humano que en alguna forma haya cometido alguna acción delictiva entonces ante esa situación si no podemos crear una política completa una política en que aquellos que tengan la capacidad de reinsertarse a la vida productiva del país no les damos esa salida entonces no vamos a crear una política que nos dé a nuestros nietos un mejor El Salvador bueno antes de continuar quisiera que veamos en pantalla también algunas de las declaraciones que daba el expresidente Funes esto es publicado por el periódico digital la página dice el expresidente Funes expresó que me arrepiento de no haber hecho más para que la reducción de los homicidios se hubiera extendido aunque aclaró que su gobierno no negoció con las pandillas sino que facilitó beneficios que la ley permite Douglas ya como viceministro de seguridad cuando vieron esa reducción de los homicidios usted que pensó realmente nuestros planes están funcionando es decir estando en en los pasillos de ese ministerio teniendo contacto con personas que seguramente tienen contacto con el círculo del presidente ¿no escuchó usted si había algo aquí que de repente no era completamente transparente y que sí que bueno se han reducido los homicidios pero se ha hecho algo que podría llegar a ser cuestionable lo que discutimos siempre con el ministro y el presidente era el hecho de hacérselo a saber a la población ya per se ya lo había revelado el periódico y que no tenía nada de malo lo que estábamos haciendo que podía convertirse en algo transparente precisamente ese silencio fue lo que nos complicó el vaya a dar pero la discusión máxima se concentró de mi parte en dos cosas una que no era cierto que solo la tesis de la reducción entre entre las pandillas era lo que teníamos que trabajar se había dejado de lado todo el problema de narcotráfico armas se trata de personas y la segunda era que esto era inviable en el tiempo era inviable entonces ellos se habían centrado más en que pasar el periodo presidencial y la posibilidad de un periodo electoral por parte de otra persona realmente era un problema más de percepción sobre las encuestas que se hacían del presidente que realmente una solución a elegir al problema cuando era imposible hacer un giro de la economía ilícita que se tiene ahora usted creyó en estas reuniones le dejó siempre la impresión que esto que el gobierno del cual usted aparte era solamente un facilitador es decir en la realidad que incentivo podría tener alguien para dejar de delinquir si no se le va a dar nada a cambio la tesis la tesis que tenía toda la legalidad era la deuda que el estado mantiene sobre el desarrollo de la ley penitenciaria que no significa solo a un determinado grupo de privados de libertad significa a todos los privados de libertad y privadas de libertad el hecho de que pudiésemos cumplir aunque sea en un 70 o 80% lo que la ley penitenciaria decía por lo tanto dentro de ese rango no miraba yo ningún problema de legalidad pero entre esos detalles según los testigos criteriados está la entrega de teléfonos celulares cuando es del dominio público que esos teléfonos se utilizan para delinquir y hacer llamadas desde afuera para extorsionar a la gente que está afuera y por el otro lado se les proporcionó también en algunos casos energía eléctrica adentro de las celdas para que pudieran cargar los teléfonos no era eso aunque fuese legal si es que fuese legal completamente antietico o improcedente para tratar de reducir la delincuencia en este país proveer de celulares no era legal es a raíz de que las investigaciones van avanzando y a raíz de algunas intervenciones que se revelaron telefónicas que salieron en los periódicos es que me voy dando cuenta de la situación que se había construido porque tú tienes que hacer una diferencia hay una tregua uno que llega hasta el 17 de mayo del 2013 que es el día que la sala declara inconstitucional el nombramiento del ministro Payés y luego hay una tregua dos que es cuando ya lo retoma en ese contexto ya no estamos nosotros hay una también una etapa que se tiene que investigar que precisamente una de las personas involucradas más fuertemente por las intervenciones telefónicas es en el periodo del ingeniero perdón ok antes de ir con usted alcalde Ruano quiero que también veamos en pantalla las declaraciones del secretario o el comisionado de seguridad nacional el señor Frasi Atosbun él decía lo siguiente al diario de la página no es que se haya impulsado una tregua a nosotros se nos dijo que había que abrir espacios para establecer condiciones para poder determinar en el terreno programas de inversión estatal nunca se estuvo de acuerdo con el establecimiento de una tregua este es un alto funcionario del gobierno del presidente Funes también negando que haya habido ese tipo de acuerdos sin embargo usted en Ilopango tiene contacto con mucha gente y seguramente le decían algo ese algo que le decían confirma lo que decía Fancy o todo lo contrario que efectivamente habían habido algún tipo de acuerdos que le facilitaban y que de repente no eran legales bueno mira este allí en Ilopango se logró establecer después de la primera reunión que tuvimos en el ministerio de justicia allí en esa reunión estuvo el alcalde de Quetzaltepec que de aquel momento estuvo el alcalde de Santa Tecla hoy vicepresidente de la república este es tu servidor y creo que estuvo el alcalde de Sonsonate entonces ahí se plantearon fuertes inversiones que el estado que el gobierno iba a hacer para poder reinsertar a las pandillas a la vida productiva y se habló de lo que hablaron en ese momento de 73 millones de dólares que se iba a dar para ese cometido entonces ante esa situación posteriormente fui igual informado por Douglas en su momento de que ya no se había ya no se contaba con ese capital que supuestamente países amigos iban a dar con ese propósito y se llevó a que en la alcaldía llegaran funcionarios del ministerio de obras públicas de salud del FISDL a podernos decir de que se iba a iniciar una tarea en la cual los grupos de pandillas iban a ser incorporados a este programa PATI para poder tener de alguna manera un mecanismo de vivir de manera lícita y pues ahí estuvimos varios funcionarios de diferentes instituciones en las cuales se veía todo transparente pues no había nada que andar ocultando aparentemente ese es el mundo de las apariencias pero el mundo de las no apariencias no le llegaron a decir a usted señor alcalde fíjese que el gobierno no podrá decir esto pero efectivamente mis amigos mis parientes mi hermano mi padre ha dicho que les están dando esto en las cárceles fíjate que no nunca nunca platicamos de situaciones de cárceles platicamos de cuestiones de la gente en las diferentes comunidades de Ilopango y en eso sí tengo que ser claro y honesto no puedo andar inventando cosas que no son ahí se daban que los diferentes jóvenes que vivían en las diferentes comunidades se incorporaron a los programas PATI que creo que se les estaba dando en aquel momento creo que eran 200 o 250 dólares a estos grupos de diferentes comunidades del municipio de Ilopango ante esa situación de igual manera se habló que en el Matasano se tenía a través del Ministerio de Agricultura y Ganaría un lugar donde se iban a tratar de llevar granjas iban a tratar de poner a trabajar a jóvenes en este lugar y otros y otros ofrecimientos que realmente ya no se dieron pues o sea fue todo prácticamente fallido al final de lo que en algún momento yo veía positivo en la tranquilidad del país en la tranquilidad del municipio de Ilopango ahora cuando el comisionado de seguridad alega ignorancia yo no sé a quien quiere alegarle esa ignorancia y creo que debemos de ser serios debemos de ser responsables y debemos de asumir las acciones que hayamos o no hayamos hecho para poderle dar mejores resultados a los salvadoreños yo creo que no se vale que estemos como cantinflas sí pero no y no asumir como funcionarios algo tan importante como es el brindarle la seguridad a los salvadoreños ya no se puede andar jugando con la vida de los salvadoreños y creo que todos debiéramos de hacer un esfuerzo para que al final si se equivocó se equivocó y si hay algo que pagar hay que pagarlo pero el salvador sigue la vida de los salvadoreños sigue y anhela al salvadoreño por medio tener una vida decente una vida productiva una vida que le dé tranquilidad a uno mismo a sus hijos y a sus nietos entonces ante esa situación creo yo de que no abona nada que los funcionarios de alguna manera no asuman lo que se hizo o lo que se dejó de hacer porque así no se construye el país y no vamos a construir nunca jamás una política de seguridad que nos dé tranquilidad a los salvadoreños es decir básicamente para usted el gobierno inició una política pero luego no se adueñó de lo que fue percibido como un error pues yo así lo considero creo que de las pocas cosas buenas que hizo el expresidente Mauricio Funes está esa pero como que tuvo un hijo y al final lo niega entonces es una situación que nos ha traído cosas más malas que buenas el no poder construir el no poder consensar con otros sectores algo que al final fuera transparente y que no tuviéramos que andarnos escondiendo absolutamente nadie entonces ante esa situación yo estoy convencido de que de que dio algún tipo de buenos resultados y que obviamente que aquel salvadoreño sea quien sea que se equivoque que pague con el peso de la ley pero aquel que quiera incorporarse a la vida productiva el salvador es de hombres y de mujeres trabajadoras ahora Douglas estando ya fuera del gobierno pero habiendo sido parte del gobierno anterior y por supuesto experto en temas de seguridad cree usted que esta medida de impulsar esta facilitación de pandillas era lo que debía hacerse pero que tal vez lo que no se hizo fue hacerla de la manera adecuada si yo considero de que el establecimiento de intervenir la situación carcelaria es importante más de 30 mil privados de libertad en una situación que solo soporta 8 mil privados de libertad eso va a acarrear todos los problemas que el sistema carcelario se refleja actualmente la necesidad de que pudiese bajarse el grado de violencia que se estaba dando de una forma constitucional legal las herramientas legales que nos permitían hacer este trabajo yo no le miraba ningún conflicto y que se pudo haber tergiversado posteriormente y abusado posteriormente es otro momento de lectura que la fiscalía puede investigar perfectamente bueno con eso ya nos quedamos pausa más adelante patrullaron el territorio salvadoreño desde principios del siglo XX nacieron como un organismo civil aunque después fue de los más temidos dentro de la guerra ya hablamos con ellos todo el esférico y llega la magia de montales el estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona bueno señor Douglas Moreno quisiera que ya para ir cerrando el tema la tregua realmente funcionó como como una especie de luz en el premio para decir esta es la vereda que tenemos que seguir para pacificar en el país o simplemente fue un espejismo que sirvió para que las pandillas pudiesen tener una especie de repliegue estratégico y poder fortalecerse adueñarse de territorios recibir entrenamiento militar comprar a militares presuntamente a militares del ejército sirvió para todo esto o es realmente una luz en el camino que deberíamos de seguir la puerta la puerta que se abrió nunca se diseñó con el objetivo de que se girara hacia que el crimen se pudiese fortalecer jamás la puerta que se abrió es las nuevas posibilidades de hablar con mucha gente en los territorios que está sumamente complicada hoy miles de personas amanecieron con menos de un dólar para sobrevivir la semana y eso es la realidad del país en muchos lugares y que luchan cada día para sobrevivir pero como interpretamos entonces las cifras cuando usted era viceministro estábamos si mal no recuerdo en 11 o 12 homicidios hoy tenemos 25 esa es la parte que quiero dar hacer un hacer un acercamiento primario de lo que fue la tregua es un primer nivel lo que nunca se tuvo realmente en cuenta era como se iba a sostener en el tiempo ese proceso ahí radicó uno de los principales fracasos de la estrategia como el hecho de no transparentar lo que no tenía ninguna mala intención en hacerse pero la tregua iba a durar estaba condenada por el tiempo un mes dos meses tres meses cuatro meses y posteriormente iba a ser imposible sostenerla ya que no existía ninguna estructura que le fuera viable cuando yo fui a reunirme con todos los ministros y viceministros y alcaldes para poder diseñar esta captación de 73 millones de dólares al final ninguno estaba en disposición de dar nada a veces me daba la impresión de que se me decía en casa presidencial que hablara con ellos y después se les llamaba para decirles que no entregasen nada por eso fue la imposibilidad de recaudar estos fondos ahora preguntan algunos tuiteros como el señor Paul Steiner alcalde Ruano la premisa de la pregunta o del comentario del señor Steiner es que muchos de los municipios libres de violencia fueron plataforma para que el narco pudiera operar dentro de ellos bueno mira yo ese tipo de interioridad lo desconozco yo lo que si puedo dar constancia de que el trabajo que realizamos en el municipio de Ilo Pango era para poder evitar más muertos y decirte una situación grave de que nuestras comunidades tienen muchos niños los pandilleros que van a ser pandilleros o no van a ser pandilleros pasan primero por ser criaturas pequeñas con sueños en su mente y en su diario vivir entonces en esta situación lo que se trató de hacer en el municipio de Ilo Pango con las mismas directivas de las propias comunidades era poder vivir y convivir en un clima de armonía en un clima en el cual no garantizara que el cipote iba a salir a la tienda que iba a ir para la escuela y que no le iba a pasar nada en el camino entonces ya ese tipo de interioridades como lo que tú planteas o plantea ahí el amigo pues yo no tengo esa información y estaría mintiendo si digo cualquier cosa al respecto otro twittero nos comenta que usted personalmente en Ilo Pango tiene una especie de tregua con algunos de estos grupos para que su municipio sea lo más pacífico posible mira yo más que tregua creo que tenemos una buena relación con las comunidades y puedo decirte que el mes de noviembre aproximadamente tuve la posibilidad de que me visitara el señor jefe policial de la delegación que tiene su responsabilidad Soy Apango y Los Pangos y San Martín él había participado con algunas comunidades la policía participó con algunas comunidades en ese momento de poder andar borrando grafitis de una pandilla X entonces esa situación él la vio como una posibilidad de poder vivir en un clima de armonía con la comunidad que puedes hacer trabajos de carácter social que puedes llevar algún tipo de tranquilidad y el jefe policial me dijo yo creo señor alcalde que aquí hay cosas rescatables que podamos trabajar juntos tal fue el compromiso en aquel momento de lo que te comento que hemos quedado de poder seguir de alguna manera participar en las diferentes comunidades con acciones conjuntas que nos permita estar cerca de la misma entonces yo te voy a decir cuando yo llegué a ser alcalde yo no me llegué a inventar las pandillas eso ya existía y a mí me ha tocado convivir en una realidad que el Estado no ha tenido capacidad de darnos la tranquilidad al resto de los funcionarios en el tema de seguridad para que podamos desarrollar el mismo ante esa situación te toca a ti llegar a las comunidades a platicar con los jóvenes sean pandilleros o no sean pandilleres y explicarles de que estamos tratando de realizar un trabajo municipal que nos dé una mejor calidad de vida a todos entonces si eso pasa para que más de 400 empleados que laboran en la municipalidad pues tengan que desarrollar sus labores sin que les pase nada en las comunidades pues que bueno hemos podido lograr eso y de eso si somos responsables ahora señor Douglas Moreno en su análisis son las pandillas hoy día un grupo de personas que delinquen que son sumamente crueles pero que todo esto es producto de un problema socioeconómico y de la marginalidad que ha padecido este país históricamente o hemos pasado ya a un diferente estadio en el que ya son grupos organizados que ven el crimen la manera de hacer vida digámoslo así y de tecnificarse y profesionalizarse en esta actividad ambos comentarios tuyos son totalmente válidos cuando se analiza este problema no solo debe pasarse por el tema de la desigualdad económica pero tampoco se puede dejar de lado cuando pasa sobre la experiencia de la reestructuración de la posibilidad de estructuras más organizadas jamás también puedes dejar esa esquina de lado sin analizar entonces todo lo que acabas de decir cuando uno está dentro del ámbito de tomar decisiones sobre estrategia pasa por todos estos las estructuras pandilleriles también tienen personas y muchas de estas personas también quisiesen una estructura del estado que les permitiese dar un giro en su vida y como decía el señor alcalde tal vez otras no y eso les va a llevar como cuando lo discutíamos en Washington con expandilleros allá el hecho de que Douglas me decía van a seguir enterrando gente que no quiere que es necesario dar un giro sobre la vida de violencia que llevan y estas personas eran expandilleros de por ejemplo la la mafia mexicana una cosa muy difícil el condado de Montgomery propició reuniones con esta gente para poder hablar con ellos e intercambiar sobre la experiencia y hacíamos el mismo análisis en la condición de inmigrantes los había llevado a orillarse también y que no hallaban como salir de esa situación con la ilegalidad de sus papeles hasta los 18 años te podía permitir un nivel de vida pero posteriormente no tenías pero nada eso los llevaba a que su identidad se reflejara en ese tipo de grupos lo mismo no pasa a nosotros hay muchos hay muchos análisis dicen los que vivimos en la orilla ya somos un país que vive en la orilla y dentro del país muchas personas viven en la orilla y eso hace un tema muy difícil son desde hace años momentos para las autoridades de tomar decisiones muy sobrias a mi me parece muy bien que la institucionalidad investigue todo este proceso no le veo el mayor problema en eso que si la asamblea quiere formar una comisión que la forme que la fiscalía investigue pero el meollo del problema no está en esto es en el hecho de que estamos obteniendo siempre hoy 25 muertos diarios y tendríamos que pues sí seguir pensando creo que actividad que se ha dejado de lado seguir pensando cómo vamos a enfrentar y resolver este problema todos los salvadores ahora en su opinión al final está el reentrenamiento social la readaptación la rehabilitación la reinserción ¿es este un proceso lineal o que pasa antes por el tomar control de los territorios y reprimir el delito? desde hace tiempo creo que El Salvador entró a un túnel muy oscuro y este túnel muy oscuro no termina todavía si nosotros no cuidamos la institucionalidad del Estado obviamente va a surgir el problema que ya creemos que se está dando que son los grupos de exterminio esto ya los que vivimos la guerra sabemos cómo terminan posteriormente comienzan con un objetivo que es totalmente ilícito pero terminan convirtiéndose en sicarios entonces esto es una gran problemática que tenemos que analizar con cuidado luego sobre el problema de lo que llamamos reinserción eso se toma por personas no se toma por grupos porque eso solamente una persona puede decidir el hecho de volverse a adaptar a un sistema que tal vez nunca ha entrado a participar entonces no lo miremos como grandes grupos que se van a reinsertar miremoslos por personas el Estado si tiene la obligación de hacer un sistema inclusivo ahora alcalde Ruano habrá muchas personas que quieren reinsertarse eso es lo primero y lo segundo es coincide con Douglas acerca de esa preocupación por grupos de exterminio dentro de la policía bueno yo hace un buen tiempo denuncié algún tipo de acciones que pudiesen pensar en que existían algunos grupos irregulares que se nomparan la justicia por su propia mano y se convirtieran en delincuentes más esto no le ayuda a nuestro país y he platicado contigo y con otros colegas tuyos de los cuales hay medios de comunicación que han investigado el tema y muchos apuntan a que pueda que existan ya estos grupos pues si esto es una situación en la cual se ve el Estado como un Estado incapaz de podernos dar la seguridad y ante esa situación surgen otros que creen que teniendo la verdad de su lado cometen este tipo de acciones que prácticamente es un delito eso se vuelve que en delincuentes más entonces yo yo pensaría de que ojalá que las autoridades de seguridad pues le dieran un pensamiento de verdad de compromiso en lo cual no importa si X partido va a colaborar o no va a colaborar con las ideas que pueden convertirse en una política de seguridad sino que todos nos debemos de unir para poder construir esa política que no garantiza lo que ahorita no tenemos esperaría yo que estas autoridades pues se recompusieran y pudieran tomar acciones con mucha responsabilidad y que no importa de donde vengan las ideas para construir esa tranquilidad que queremos los salvadoreños creo yo que ya es tiempo porque si vamos a tener más de lo mismo no vamos a tener con las mismas acciones diferentes resultados creo yo que ya es necesario de que se cree una política de verdad que nos pueda garantizar a los salvadoreños que pueda ser sostenible en el tiempo y que no importa cuál es el próximo gobierno que va a llegar el gobierno de la república sino que se le pueda dar continuidad que seamos responsables como seres humanos como salvadoreños y como posibles funcionarios en el presente y en el futuro y en el punto de la reinserción ¿cree usted que muchas personas querrían incorporarse a una vida normal con muchísimas menos ventajas a nivel de ganar dinero? Bueno yo he podido poner a jóvenes de estas comunidades a trabajar y muchos de ellos buscan esas posibilidades de trabajo yo no puedo hablar por todos ni qué van a hacer ni qué no van a hacer pero desde el momento en que tú los pones a trabajar y aceptan agarrar una pala una piocha ser ayudantes de albañil y poder tienen un gesto prácticamente de querer encontrar una vida diferente cómo desarrollarse ellos y su familia entonces ese es un un acto que yo lo tomo de muy buena fe y al final cuando se está acabando el trabajo se preocupan porque se van a quedar sin trabajo entonces la obra se va a terminar y esa posibilidad de poderse ganar el pan decentemente la pueden perder entonces yo creo de que sí definitivamente hay mucha gente que quiere buscar una posibilidad de reinsertarse de ser productivo en el Salvador entero y creo que estaríamos nosotros como salvadoreños como funcionarios de poder construir no solamente palos sino que la posibilidad de que gente que quiera ser buena como los demás salvadoreños y que quiera levantarse temprano a trabajar que tenga esa posibilidad bueno caballeros no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República aquí bueno antes de irnos amigos un día como hoy el 3 de febrero de 1912 es fundada la Guardia Nacional muchos la recuerdan con estos patrullajes a bordo de los Jeep Willys y en tiempos de la guerra como uno de los cuerpos de seguridad más temidos por la guerrilla y parte de la población civil la Guardia fue fundada por el General e Ingeniero José María Peralta Lagos bajo la administración del presidente Manuel Enrique Araujo fue creada en respuesta a la ola delincuencial que creció en el área rural de nuestro país por aquellos días recordemos que en El Salvador en ese entonces no se contaba con un sistema como el actual de carreteras por lo que los malhechores se escondían usando nuestro escabroso territorio es en los 70 cuando la Guardia acentúa no ya su misión de seguridad pública sino de seguridad nacional se reforman leyes y reglamentos y pasa a ser un cuerpo militar con grados militares fue moldeada a semejanza de la Guardia Civil Española su primer director fue un español asimiliado como coronel salvadoreño Alfonso Martín Garrido se le consideraba como uno de los cuerpos con mayores violaciones a los derechos humanos y fue disuelta en 1992 por los acuerdos de paz se le conocía como la Benemérita y hay algunos que creen en este país que si la Guardia existiera no tendríamos la actual crisis de delincuencia amigos un día como hoy en 1912 se fundó la Guardia Nacional fue un día como hoy en esta república dicho esto se quedan con la edición matutina de Teleprensa con Armando Godoy y Mayela Mena soy Carlos Toledo gracias por vernos recuerden la república es de todos y hay que cuidar bye toma el esférico y llega la magia de González el estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona